Hay sueños que empiezan aquí, en el Pony Football, y ahí afuera, en cada rincón de Colombia. Hay muchos niños que quieren ponerse la 10 para ser parte de él y mostrarle al mundo todo lo que pueden hacer con un balón. Nosotros salimos a buscarlos para cumplirles ese sueño y juntos empezamos a construir el lugar donde van a poder demostrar que nada los detiene. Ahora podemos decir con mucho orgullo que la nueva cancha de Bouguey es un lugar lleno de energía, de sueños por cumplirse y de muchas risas. Y además que será testigo de un equipo que promete darlo todo en el Pony Football. Porque queremos ver a Colombia así, llena de canchas de fútbol, y en cada una, los grandes desde pequeños, demostrando que serán los próximos en hacernos gritar gol. Gracias. 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 Gracias.